Llamó la traviesa por un momento coyuntural. Este pueblo histórico empujante y norte antioqueño le esperan los 12 años más difíciles de su historia. 12 años donde la pobreza, el hambre, el desempleo, la quiebra de muchos negocios y las migraciones obligadas serán el pan de cada día. Ustedes se preguntarán de dónde sacó esto, pero hay tres problemas fuertes que se vienen para nuestro territorio. El primero, gracias a las autopistas 4G, especialmente la del nordeste, que nos aislará un poco del resto del país. Todas las personas y negocios que viven de los vehículos y de la carretera sufrirán una gran crisis económica. Alrededor de la carretera están las fincas con sus vacas y sus tanques de ley, los cuales van a vivir la gran enlechada por la pérdida de los aranceles de importaciones de los TLC que se hicieron hace 10 años con Estados Unidos y la Unión Europea. En menos de 5 años será más barato comprar queso holandés que de Betania o del Gustavo. Y por último, Hidroituango salió ya de su emergencia y se convierte en un gran problema para Yarumal. Más de 3.600 empleados en menos de dos años quedarán sin empleo y muchos de ellos viven en Yarumal con sus familias. Tan solo estos tres problemas pueden afectar directamente a más de 7.000 familias yarumaleñas, llevándolas a desvalorizar sus patrimonios y direccionar sus vidas hacia el área metropolitana o otros municipios, generando un éxodo masivo. Se viene el estallido de la gran burbuja inmobiliaria, ya que el valor de las propiedades caerá por el piso. Y las cooperativas que vienen del crédito subirán con sus carteras vencidas porque muchos por el desempleo no podrán seguir pagando sus créditos. Nos espera, escuchen bien, la crisis económica más grande que haya vivido Yarumal en toda su historia. Esto no es un juego. Por esta razón tenemos que respirar profundo y sin apasionamientos y de manera muy sensata saber elegir y hacer el próximo alcalde de Yarumal. Hoy tenemos tres candidatos, Cristian Céspedes, Miguel Pelados y Carlos Guillermo. Cualquiera de los tres puede ser alcalde, como lo puedo ser yo, lo puede ser tú, él, nosotros y obviamente ellos. Para eso solo se necesita tener la cédula y saber gastar. A cualquiera de nosotros nos puede entregar 40 mil millones de pesos y tenemos la capacidad de distribuirlos y gastárnoslos en diferentes cosas, a las que podríamos llamar inversión. Es por esta razón que saber elegir en estos tiempos difíciles es primordial. Nos estamos jugando el futuro de todos. Con esto no se puede improvisar. Por eso analicemos las capacidades para construir y las visiones de desarrollo económico de los tres candidatos. Así podremos tomar una certera decisión. Durante su vida política, el joven Cristian Céspedes ha hecho grandes obras por el municipio de Yarumal. Ha participado del colectivo Yarumal Crítica, un colectivo de jóvenes y de intelectuales, donde se concibe que todo el mundo en Yarumal, excepto los que participen de ese colectivo, son corruptos y obran con doble moral. Es un colectivo especialista en presentar derechos de petición a todas las instituciones posibles, derechos que se repiten las mismas preguntas, con la finalidad de entorpecer procesos y de demostrar, así sea lo contrario, que todas las personas, excepto los de Yarumal Crítica, son corruptos. Este joven político creó en el año 2019 un centro cultural llamado La Casita Amarilla, para hacer política a través de las artes y la cultura. Excelente estrategia que esperamos dure más de cinco años y no se acabe después de las elecciones, demostrando que el amor por la cultura y el patrimonio que tiene ese colectivo tiene otros intereses. Por último, como grandes defensores del patrimonio, hace cuatro años en su campaña por el gluten blanco, tuvieron la capacidad de rayar con aerosoles dos de los lugares más patrimoniales de Yarumal, el parque y la normal La Merced, algo que se ha olvidado, pero deja mucho que decir. Actualmente, Cristian Céspedes habla en su propuesta de desarrollo económico de 70 estrategias que se necesitan para salvar la economía de Yarumal. Si su gobierno dura cuatro años, es decir, 1.460 días, tendría que iniciar una estrategia de estas cada 20 días para poder cumplir. Y seamos realistas, es muy sabido que el que mucho abarca, poco aprieta. Y comparando esto con sus obras, nos queda la duda de que tenga la capacidad para reactivar la economía de Yarumal. Tiene buenas intenciones, pero aún no tiene la capacidad. Por otro lado, Miguel Peláez es un hombre carismático que realizó varias obras durante su alcaldía, donde los recursos de EPM fueron un gran alivio. Permitieron pavimentar vías, dotar escenarios deportivos y educativos. Prometió traer 24 empresas al municipio de Yarumal para el desarrollo económico. Y no ha podido cumplir. Fuera de esto, aún se espera la construcción de las 80 viviendas de la emergencia invernal de 2014 para las familias de Santa Matilde y Buenos Aires, que se tenían que reubicar. Todo quedó en promesas. Ni una casa pudo construir. Para incrementar los ingresos del municipio, al no ser capaz de traer las 24 empresas para Yarumal, aumentó los impuestos subiendo la balú catástrofe a los yarumaleños. Algo, por lo que siempre lo recordaremos, los que sufrimos para pagar el catástrofe tan alto. En su plan de gobierno para el desarrollo económico, su mayor proyecto es quitar el peaje de los llarros de Cuivá, lo cual a veces es poco trascendental, ya que como desaparecería el tráfico vehicular por las autopistas 4G, invías tendría que quitarlo o reubicarlo sin ningún esfuerzo. Ha hablado de traer empresas de call center para Yarumal para generar empleo. Algo contradictorio, ya que las personas en los call centers están siendo reemplazadas por contestadores automáticos, llamadas automatizadas. Dentro de sus promesas está reactivar el sector industrial, pero ya demostró que se le hace difícil traer empresas de Yarumal. Y cuando habla de generación de energía, turismo y servicios hospitalarios, parecía acopiarlos del plan de gobierno de otro candidato del que todavía no hemos hablado. Y sin recordar que su jefe de campaña es Sergio Mesa, una persona a la que aún no le conocemos su profesión, pero que ha sido capaz de destruir muchas vidas y familias yarumaleñas con sus escritos mercenarios en las redes sociales. Frente al desarrollo económico de Yarumal, el programa de gobierno de Miguel Peláez se le ve una gran telaraña donde no se vislumbra ninguna salida a la gran coyuntura que se nos avecina. Y eso nos preocupa a los yarumaleños. Por último está el ingeniero Carlos Guillermo, un hombre serio, no tan carismático como los dos anteriores, pero con un largo historial en obras, muy superior ante los dos candidatos anteriores. Lo recuerda pues ser el alcalde que más casas ha construido en Yarumal, más de 500 viviendas en solo dos urbanizaciones, Villarreal y José María Córdoba. Por el comedor comunitario, la maquinaria para los corregimientos, el gas domiciliario, la casa de la juventud, entre muchas obras más. Pero sobre todo, por haber logrado que Yarumal perteneciera al área de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroango. Sí señores, gracias a la gestión de Carlos Guillermo, Yarumal pudo ser área de influencia del proyecto Hidro Hidroango, lo que permitió que ingresaran más de 17 mil millones que fueron ejecutados en la alcaldía del doctor Miguel Peláez. Carlos Guillermo participó en protestas a nivel nacional y departamental para que las autopistas 4G no afectaran a Yarumal. Fue un abanderado de esta lucha que no tuvo resultados por la falta de humildad de los alcaldes de la subregión. Tiene una chapa de ser el alcalde fantasma, porque nunca lo encontraban, pero sus resultados demuestran lo mucho que gestionaba y dicen que mientras construía las viviendas, su despacho siempre fue el lugar de las obras, con las botas bien puestas. Actualmente su programa de gobierno tiene 35 proyectos de alto impacto, pero tiene uno contundente, que sería la salvación para el municipio de Yarumal y la crisis económica que se nos avecina. Ese proyecto es la construcción de una PCH, pequeña central hidroeléctrica, y además tiene la capacidad hidrográfica de construir tres, pero construir al menos una sería construir esperanza en medio de un panorama desolador. El futuro del norte está direccionado a la generación de Norte. Una microcentral podría generar entre 5.000 y 20.000 millones en recursos propios cada año para el presupuesto municipal, que permitirían invertir en la salud, en el campo, en la vivienda, en el turismo, en el comercio, en la industria, en el deporte, en el medio ambiente, en las vías, en la cultura, en el patrimonio, en la población vulnerable, en la educación, y en todo lo que necesitemos. Esta obra es la esperanza de Yarumal. Carlos Guillermo tiene el apoyo del gobierno nacional para este proyecto, que en los próximos tres años tendrá como aliados al presidente Iván Duque y al senador Álvaro Uribe Vélez. Y a nivel departamental, tanto Andrés Guerra como Líbal Gavilla están comprometidos para apoyar esta iniciativa. Si queremos nuestra tierra, y por un acto de responsabilidad frente a la coyuntura que nos avecina, para la alcaldía de Yarumal debemos votar por Carlos Guillermo, ya que él le puede dar un giro a esta oscura realidad. Los dos candidatos tienen capacidades para gobernar, pero en este momento coyuntural que vive nuestro municipio, y si no queremos tener que irnos de este lugar que tanto amamos, y de pronto entrar en quiebra, la mejor visión de desarrollo y de posibilidades de reparar la economía de nuestro municipio, la tiene Carlos Guillermo. Quien para bien de todos los yarumaleños, escúchenlo bien, debe ser nuestro próximo alcalde. Estas elecciones, más que un acto político, son un acto de responsabilidad con nosotros mismos. Carlos Guillermo, alcalde, 2020-2023.